Retomemos esta nota que les acabo de avanzar, porque si usted en su casa tiene un menino, sabe que ellos además de curiosos, son bastante inquietos, y que apenas ven maleta o bolsa o se quieren meter, tenga cuidado vecina, cuando vaya a cerrar asegúrese que ya el gatito haya salido, porque la curiosidad dice por ahí, mató al gato. Miren este muchachito que fue descubierto dentro de la misma maleta en el aeropuerto de Nueva York, Ariel. Oigan señores, imagínense que fueron los funcionarios del aeropuerto los que pudieron notar que dentro de esa maleta iba el animalito vivo y encerrado, porque según el reporte de las autoridades, el gato se encontraba completamente ileso hasta el momento, y al llamar al comitario que seguro estaba por allá desprevenido, vea, aseguró que no sabía, no tenía ni idea cómo era que su mascota había llegado. Lo más sorprendente de esto gordito, Elianis, es que el señor ni siquiera, o sea, dijo que ni siquiera el gato era de su propiedad. ¿Cómo así? Si no, de su compañero del otro cuarto. Afortunadamente, el felino pudo volver a casa sin ninguna complicación. ¿Y este señor seguramente perdió el vuelo? Ay.